Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre, sucederá como en tiempos de Noé. En los días que precedieron al diluvio, la gente comía, bebía y se casaba, hasta que Noé entró en el arca, y no sospechaban nada hasta que llegó el diluvio y los arrasó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. De dos hombres que estén en el campo, uno será llevado y el otro dejado. De dos mujeres que estén moliendo, una será llevada y la otra dejada. Estén prevenidos, porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor. Entiéndanlo bien, si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa. Ustedes también estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos el tiempo del Adviento, un año más comenzamos, este tiempo que, podríamos decir, no tiene sentido en sí mismo. Se orienta a la celebración de la Navidad. Es un camino hacia la Navidad. Y en este contexto de comenzar el camino hacia la celebración anual del nacimiento de Jesús, escuchábamos a Pablo en la carta a los romanos. Revístanse del Señor Jesús. Esa es la respuesta del corazón humano al misterio de la Navidad. En la Navidad vamos a escuchar, en el prólogo de San Juan, que la palabra viene a nosotros y que ante esa palabra que viene a nosotros hay dos actitudes. La de quienes rechazan la palabra y la de quienes abrimos nuestro corazón a la palabra. Y nos dice San Juan que a quienes recibimos la palabra se nos da el poder de llegar a ser hijos de Dios. Dios se hace hombre para que nosotros podamos hacernos hijos suyos. Y hacernos hijos suyos es otra forma de decir esto que Pablo decía a los romanos y a nosotros, revístanse de Cristo. Hay que estar preparado para el encuentro con Dios. Hay que ser atentos. Hay que estar despiertos porque no sabemos ni el día ni la hora. Y en realidad deberíamos decir que el día y la hora es ahora, es este momento concreto. Hoy es el día de la salvación. Porque cuando Cristo se hace carne en el seno virginal de María, Dios se enraba de tal forma en nuestra historia, que nuestra historia se convierte en historia de salvación. Y hace esto que cada acontecimiento y cada persona sean para nosotros una ocasión de encuentro con Dios. Dios viene a nuestro encuentro en cada persona y en cada acontecimiento, dice uno de los prefacios de este tiempo del Adviento. Y el creyente es aquel que sabe que debe mirar atentamente para darse cuenta que Dios ya está presente en su vida. Que no hay acontecimiento ni persona que no manifieste la presencia de Dios. Y que todo lo que acontece en nuestra vida es una manifestación de su amor para aquellos que somos capaces de creer en la palabra, de vivir según la palabra y de transformarnos en la palabra, revestirnos de Cristo. Para los que somos de Cristo, todo, todo transparenta el amor de Dios. Para los que somos de Cristo, descubriendo la voluntad del Padre en todo, sabemos que todo, es para nuestro bien. Por lo tanto, el tiempo del Adviento es un tiempo en el cual debemos aprender, no tanto a mirar una avenida futura de Cristo, que aguardamos, porque Cristo vendrá con gloria para establecer su reino en el último día. Y esperamos esa avenida dichosa. Pero también somos capaces de entender que ahora también es un momento dichoso si me agarro de Dios. Este es el momento en el cual Dios me invita a lanzarme en sus brazos. Qué interesante cómo el profeta Isaías invitaba a todos los hombres a ir al encuentro de Dios. Porque Dios viene a nuestro encuentro, siempre viene a nuestro encuentro. Pero ese encuentro no se realiza si yo a mi vez no me pongo en camino hacia Él. Si no está mi voluntad, si no está mi amor, si no está mi fe, entonces la comunión que Dios quiere realizar conmigo no puede concretarse. Si yo no pongo mi parte, la parte que Dios ha puesto y que es todo, porque Dios se nos ha entregado por entero en Jesús, no es suficiente para que alcancemos la salvación. Hay que entrar en el misterio de la salvación. Hay que ir al encuentro de Cristo. Hay que revestirnos de Cristo, dejando que la palabra resuene en nosotros, dejando que la Eucaristía dé fruto en nosotros. Qué interesante, cuando celebramos la comunión y venimos al encuentro de Cristo que se nos da en la Eucaristía, Cristo se nos da, pero nosotros venimos, la procesión de la comunión, que es de alguna manera un signo de lo que debe ser nuestra vida. Ese Dios que viene a nuestro encuentro y nosotros que vamos al encuentro de Él. Viene a nuestro encuentro para dársenos plenamente, vamos a su encuentro para entregarnos a Él. Que el Señor nos regale y que aprovechemos este tiempo del Adviento, porque hoy es el día de la salvación. Este es el momento propicio. Hoy Dios viene a nuestro encuentro y espera que nosotros seamos hombres y mujeres de fe capaces, al acoger su palabra, de descubrir su presencia en cada acontecimiento y en cada hermano que a nuestro lado camina. Gracias. 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 Gracias.